Ajá, cipotas, miren, hoy me levanté bien temprano porque quiero sorprender a mi familia. Ya ustedes saben que yo soy sin miedo al éxito y pues les voy a hacer un desayuno bien perrón, bien rico. Y pues vamos a improvisar con lo que tenemos aquí en la casa. Pues ahorita ya tiré dos tazas de harina pan, le voy a poner un poquito de sal, unas dos cucharaditas de mantequilla, ¿verdad? Y le vamos a ir poniendo agüita al tanteo, ¿verdad? Que el agua tiene que estar tibia porque así es como nos van a quedar unas ricas arepas. Miren, por aquí vamos a batir esto como el ator de elote, como decimos allá en El Salvador. Miren, les tiene que quedar así y a esto yo le voy a estar zampando queso mozarelo. Ustedes le pueden poner del que ustedes tengan ahí en casita, ¿verdad? Recuerden que yo no soy cocinero profesional, nomás me gusta inventar. Pero así que como me gusta inventar, le hago unas recetas a mi familia que se rechupan los dedos. Miren, así nos tiene que quedar la masa bien mezcladita. Por aquí ya yo tengo pavo con papa, que esto me lo hizo el tóxico ayer. Por aquí tengo un arrocito, pues ya les dije, yo voy a ponerle de todo. Porque esta gente está chillando goma. Y pues aquí como tipo un cocinero yo de así de negocio, miren. Porque ya puse tres cacerolas de un solo. En uno voy a poner un poquito de cebollita así picadita. Y pues voy a echarle una latita de los que nunca me fallan aquí en la casa. Esto me saca de apuro a mí, que son estos frijolitos así de lata, ¿verdad? Por aquí voy a poner también unas salchichas a dorar un poco. Aquí están los frijolitos, les vamos a echar. Miren, no, hombre, quedan bien ricos y pues es económico. Y también nos salva de los apuros, ¿verdad? Yo cuando no tengo nada que hacer, ahí les dan por esto a mi familia. Miren, para hacer unas arepas bien bonitas, que le quede bien, es más o menos haciendo una pupusa salvadoreña. Aquí yo le voy a dar, le voy a zampar más queso mozzarella. Y después le damos, como que las sellamos, ¿verdad? Y le damos vueltecita, vueltecita y palmaditas, ¿verdad? ¿Quién dijo que yo no podía hacer arepas? No, hombre. Y ustedes ahí en casita, pónganse a hacerlas, porque aparte que son ricas, son bien fáciles de preparar. Miren, por aquí le zampié un poquito de pepper spray y ahora las ponemos a 300 caballos fuerza, ¿verdad? Y a esto le vamos dando vueltas también, porque no se van a poner en el teléfono, porque si no se les quema, ¿verdad? Por si no vieron bien cómo se hacía, miren, le mezclamos aquí, miren, le damos vueltecita, vueltecita para que nos quede bien redondita, bien perrona, ¿verdad? Y saluditos a mi linda gente de Venezuela y también Colombia, ¿verdad? Porque estos platillos son de ellos, estos tipos de comida, ¿verdad? Aquí, miren, voy a palmear bien bonita para que vaya quedando bien redondita, como le digo. Y a mi familia, pues, les encanta comer comida mexicana, que comida venezolana, que comida de Perú, de todos estos lugares les gusta comer a ellos, ¿verdad? Aquí voy a poner los que nunca me faltan también y que me sacan de apuros también, unos huevitos, ¿verdad? Que comer huevitos y frijolitos hoy en día es como comerse un steak de carne. Ya ustedes saben cómo están los precios de aquí, de los United Steaks. No, hombre, allá en El Salvador, si yo me iba para el gallinero y sacaba tremenda docena de huevos. Miren, aquí vamos ya a prepararle a esta gente porque está con hambre, así que voy a ponerle aquí el pavo que hizo el Edward ayer, que tiene bastante proteína. Le vamos a poner un pedacito de salchicha, le vamos a poner el arrocito. Ya saben ustedes, ¿verdad? Que yo aquí matándole el hambre a mi familia, improvisando con lo que tengo aquí en la casa. Así deben de ser ustedes, sin miedo al éxito, así como yo, bichas, ahí en la casa, ¿verdad? Nunca se pongan, ay, no sé qué cocinar hoy. Miren, yo aquí inventando yo que con arepitas, que con huevitos, que con todo. Y pues a mi familia les encanta como yo cocino. Así que por aquí ya hice este rico plato, ¿verdad? No es una bandeja paisa porque es diferente, pero esto es improvisando con lo que yo tengo.